Bueno, ya le hemos puesto las pilas, hemos montado los cuadritos y creo que... First place... Vale. Hay que ponerlo lejos de cualquier sitio en el suelo. Pues venga. Vamos a cambiar la cámara de sitio. Vamos a ponerla aquí. Mirando un poquito hacia abajo. A ver. Ahí. Y vamos a poner esto en el suelo. Como dice ahí. Y vamos a coger las cajitas. Vamos a ver. Veamos. Dice... Que le dé al botón de encender. Que está aquí atrás, ¿no? Aquí debajo. On. Anda, que habla en alemán. Vaya por Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya he hecho su espectáculo. Vamos a ver. Se ha presentado. Vale. Tiene un controlador aquí. Se queda en la stop. Que es este. Si queremos que pare. Vale. Y entra en el modo de recoger. Vale. Los sensores. Tiene sensores. Dice que tiene sensores. Para evitar objetos. 8 o 12 centímetros. De 20 o 30 centímetros. Se pueden encender y apagar. Vale. Y cuando se enciende. Se enciende la luz. Vale. Y para ella. Que denle al botón visión. Del mando. Vamos a ver. Botón visión. Y... Ahí se van haciendo flash. A ver si me ve. Pues tuvieras que ver, pero... Yo no te ve. Vamos a desactivarlo. Vale. Ahora los tiene desactivados. Vale. Control de volumen. Y los dedos funcionan como detectores de obstáculos. Vale. Si te golpeas con un objeto mientras vas. Parará de ir. Y espera tu orden. Controlando. Y siempre se puede parar con el stop. Vale. Dice que cuando está en modo de hablar. Hace comentarios. Vale. En estos estados. Funciona como un... Vale. Vale. Se puede mover para los lados. Para atrás. Y puede girar. Y tirar para adelante. Vale. Cuando tú lo llevas en modo de recoger. No será capaz de detectar o evitar obstáculos. Incluso si está activado el sensor. Vale. Si se mantiene un botón pulsado. Acelera. Vale. Vale. Puede ir poquito a poco. Vale. Puedes coger objetos como las cajitas. Para hacer que recoja el objeto automáticamente. Lo que es. Vale. Vale. Ya he activado los ojos. Y ahora. No está en modo automático. Porque este está recogiendo lo que yo sé. A ver. Si le ponemos uno. Ajá. Pick up. Hay un botón que es pick up. Vale. Venga. Pick up. Ahora. ¡Ey! ¡Qué monstruo! Mira como lo he recogido. Muy bien. Chaval. Venga. Un poquito para adelante. Y vamos a recoger este. Pick up. No he podido cogerlo. Cogelo. Ahora. ¡Ey! Muy bien, tío. ¡Eh! Pero no me lo suelte. ¡Uy! ¡Gregoria! Venga. Pick up. No, no, no. No lo suelte. Vamos a mover esto un poquito más para acá. Ahora sí. Pick up. Un poquito más para adelante. ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Bien! Vale, vamos a moverlo Y vamos a saltarlo ¡Olé! ¡Olé! Muy bien, Killo No, no coge Vale Clean Sweet Mode Autonomous Que es el botón del centro ¿No? To enter Clean Sweet A ver Ya le da el autónomo ¿Me han encontrado algo? Ahí Muy bien Y coge los dos a la vez ¡Qué monstruo! ¡Dios! ¡Qué chulo! Vale Vamos a dejarlo Ya lo hemos quitado automático Vale Venga Hablar No Ven para acá A ver lo que hace Si me pongo yo delante Vale Vale En modo de hablar Lo que hace son chorradillas Y eso Muy bien Wack Mode No sé que es golpear Dice que puede golpear objetos Como estos dos O venga Wack Wollen wir loslegen Mit dem Gegenstand Direkt neben meiner Hand Ok Jetzt abschlagen Rüele Schlagen Hh Mhhh Wollt ihr loslegen? Vale. Ok, subida. Un calzón. ¿Soy ella? Vamos a meter. Un calzón con el mismo tiempo. Un calzón. Un calzón. Vale. Ya lo golpeé. Y ya está Esto es lo que hace el tío Está muy bien Esto es lo que habla en alemán Pero bueno Bien Bien Vamos a ponérselo porque se lo ha cargado Vamos a apretarlo bien Río Río ¿Y yo? No, ese no lo vas a levantar, tío. Esto sí. ¿Qué está ahí? Venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Qué campeón! No, nada. Este es el robot. Está chulo, ¿no? Lo malo hace ahí cuatro chorradillas y eso. Y para aprender un poco. Vale, tío. Vale.